Muy buenas tardes amigos de YouTube, bueno, es lunes, vamos con todo. Por eso hoy no voy a estar con ustedes. Empezó bien, empezó mal, no sé. Lo que sí sé es que a las 20 horas voy a estar por Instagram presentando el fixture de la recta final de la convocatoria sobre las papas. Entonces a las 20 horas estaré sobre un lateral con ustedes, como hice la vez pasada, y de frente con Instagram para hablar y presentar los cuatro grupos que armamos para definir quiénes serán los semifinalistas. Así que a las 20 horas hablamos y después de eso, si tengo un ratito, hablo con ustedes como lo hice las últimas veces. Bueno, gracias por lo entender. Nos vemos más tarde a las 20 horas. ¡Un abrazo!